Desde el gobierno nacional se anunció que en las próximas horas tendría que solucionarse el problema de la hierba. Bueno, desde el show de la mañana nos dieron ganas de tomar unos buenos mates. Así que salimos por los diferentes barrios de Córdoba para ver cuál es la situación. ¿Hay o no hay hierba en las góndolas? ¿Cuál es el precio? La situación en Alta Córdoba es esta. Bueno, vemos que acá la hierba no falta, ¿no? No, no falta porque me prevení y me cubrí de stock. ¿Aproximadamente cuánto cuesta el kilo, ahora y de lo que tenés vos? Y el kilo ahora lo estoy vendiendo a 25, 27, depende de la marca. ¿Sabés qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Tenés alguna noticia? La verdad que no, ni idea. ¿La gente cómo está comprando? Sí, de medio kilo, de puchito, no se vende igual. En este autoservicio también de Alta Córdoba vemos que hay algunos paquetes, no tanto, pero todavía se pueden defender como nos decían recién, pero lo que nos comentaban es que faltan las marcas líderes y como podemos ver, el kilo de hierba, digamos, tenemos paquetes de medio kilo, si hubiera que hacer una suma, el kilo de hierba está entre los 20 pesos y los 30 pesos. Ya que estábamos cerca, nos dimos una vueltita también por barrio General Paz y esto nos decían. Roberto, vemos que tiene hierba todavía. Sí, sí, todavía tenemos. No mucho, pero tenemos. ¿Usted porque armó antes un stock o porque siguen viniendo a través? No, había armado un stock. En este momento el pedido no me viene. No está viniendo. No está viniendo. Más o menos, ¿qué precio se maneja? Mira, nosotros tenemos un precio realmente viejo, pero no sé realmente lo que está saliendo ahora. Acá está aproximadamente 25 pesos el kilo. En este momento sí. Bueno, vemos que los que quieran tomar mate todavía hay hierba acá, ¿no? Sí, todavía queda. Se está consiguiendo, viste, de a poco. No nos venden más que a 4 o 5 paquetes, viste, para comerciantes, viste. Bueno, pero se consigue. Y no tan alto como los precios, viste, que se dice. Más o menos la venta al público, ¿entre qué precio y qué precio va el kilo? El kilo en 26 pesos, no sé, entre 25 y 26 pesos. La normal, las premios no porque son más caras. En este kiosco de San Vicente preguntamos si había hierba y era el último paquete. Fuimos los afortunados porque, según nos comenta a su dueño, se le hace imposible conseguir que le traigan a su negocio. Otro comercio de San Vicente y otro último paquete. La misma versión que el comerciante anterior. No se encuentra y lo que se encuentra está carísimo. Aquí, el medio kilo para la venta al público, 9 pesos con 50. Sentados en la plaza de Barrio Empalme, también se nos ocurrió tomar un matecito. El mate se lo vamos a pedir a los vecinos. Y vamos a ver a las despensas, a ver si hay hierba. ¿Tenés hierba? Sí, amigo, sí hay. ¿Aproximadamente cuánto sale el medio kilo acá? Y el medio kilo te varía de los 15 pesos para Arrio. Menos de eso, no. ¿Le está costando conseguir o no? Y no, no, la verdad que no, porque, o sea, ya con la distribuidora que trabajamos nosotros, se ve que tiene una stock bastante grande de hierba y no nos cuesta, gracias a Dios. Pero los precios no son una cosa de no creer. El kilo de hierba, la razón de la CBC, la razón de 40 pesos. No, no, no. ¿La gente sigue consumiendo igual o ha disminuido? Ha disminuido, pero sin embargo no se deja de consumir. Si quisiéramos en Barrio Empalme también podríamos tomar mate, aunque no hay abastecimiento, ¿no? Sí, exactamente sí. Nosotros compramos hierba la semana pasada para vender al público, pero a un precio sumamente alto, casi el doble de lo que la estábamos vendiendo. En este reconocido hipermercado de la avenida Zamatini, y aclarando que la venta es solamente para el consumo familiar, vemos que el kilo de hierba ronda aproximadamente los 12 pesos por kilo, o sea casi la mitad de lo que veíamos en las góndolas de los kioscos minoristas, en las góndolas de los kioscos de barrio. Vemos que hay algunas ausencias, pero si tuviéramos que hacer un planteo o por ahí un paneo general, sí hay hierba aquí, sí se puede conseguir gran variedad de marcas también.